Es muy importante, la verdad estoy muy feliz de haber llegado a un club tan grande como la U, así que nada, a disfrutarlo y a dejar todo. Muy contento, fue un salto muy grande para mí mi carrera y bueno, como vos me lo decías, así que nada, ahora disfrutarlo como te decía. Gracias a ellos y a todos, los dirigentes, a todos, que hicieron un esfuerzo y me pudieron traer. Soy un jugador que va a dejar todo, le salgan o no le salgan las cosas y que sepa que eso, que va a dejar todo en cada partido, me salgan o no me salgan las cosas, he jugado con muchos huevos, mucha actitud y que va a trapear la cara en 1700. Es un fútbol muy trabajado y acá hay mucho más espacio, así que nada, yo para un jugador que encarga todos los tiros, me gusta siempre jugarme el A y la verdad lo voy a disfrutar mucho más. Al hincha le diría que nada, que se ilusione, que hay un grupo excelente acá, así que nada, que trajo un jugador también que va a dejar todo, le salen o no le salen las cosas y va a encarar todos los tiros y va a querer llevar al club a lo más grande, a donde está y donde siempre tiene que estar.